Los hijos de Jenny Rivera están haciendo mucho con el nombre de su madre. Aparte de cerveza, una tienda en California, también lanzaron una línea de ropa. Cuando su tía Rosy dejó la compañía, las cosas no estaban bien. Mucho dinero perdido y las finanzas bajando. Cuando yo entré tuve que organizarlo, todo dijo la hija de la banda. No fue fácil, pero lo logré. Poco a poco y con la ayuda de mis hermanos estamos haciendo las cosas bien por la memoria de mi mamá. Ser albacea es bastante complicado pero divertido. No entiendo cómo nos robaron tanto dinero y no nos dimos cuenta. Cómo tuvieron corazón para gastar lo que tanto mi mamá había trabajado. Ahora quieren pedir perdón. Cuando saben que nosotros dijimos la verdad y nos dimos cuenta tarde de todo lo que nos hicieron. Ya no somos los mismos niños inocentes, ya tenemos garras para defendernos.